El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Hermanos, sean bienvenidos a explorar el altar de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bueno, hoy vienen nuestros hermanos crististas e implorados de la paz y la protección de las vidas del cielo. Pidamos a la vida de Guadalupe por Jesús, Godilla y Cana, a la divina providencia, al Santísimo Sacramento, a la vida de Guadalupe, a la vida de Guadalupe por la familia Godilla y Cana, por el país que estamos en Bolina, a Jesús, mi misericordia, o a la familia de Huesca, Caballero y Huesca Rodríguez, familia Lóbal Huesca y Luis Huesca, o la salud de Catarina Quintana, o la salud de Yaneri, Aguilea, o los discultos, o las ánimas venidas del purgatorio, por el cual yo me digo que los asernos decían, Tito, Amado, Hernán, El Mora, al Bozo, Julio, Martín, Pablo y Rosacán, que no, al encargarme esa carita. Y digamos todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a mí, la gracia y la paz, la paz de Dios nuestro Señor, el amor del Padre y la acudión del Espíritu Santo, este con todos ustedes. Por eso, hoy en este día también, que nuestros hermanos García, antes de estar hoy en este día, a la Señora del Cielo, para incorporar su amparo y su protección, pues miramos por todos ellos, para que también, al destino de Jesús, no solamente vea su trabajo, como algo que hay que hacer, porque no nos queda otra, más que hay que trabajar para comer, no solamente de esta manera, sino que vea, también con el Espíritu del servicio que hay que dar. La Madre, que se le da el Señor, cuente de toda santidad, por eso el Espíritu del Salmo y el Espíritu del Espíritu, de manera que sea para todos, cuerpos sanos del Espíritu y del Espíritu del Espíritu, del cual, cuando iba a ser declarado la notación, voluntariamente aceptar a la mamá, la entrega de la paz y la palabra del Espíritu, diciendo, Tomen y levanta todos de ellos, por el Espíritu del Espíritu, que será declarado la notación. En el mismo modo, cuando acaba la cena, como en carne, y la tenencia entre los pasos del Espíritu del Espíritu, diciendo, Tomen y levanta todos de ellos, por eso se le caen, sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por eso se le caen, sangre de la alianza, y la también en sangre de la alianza, que será declarado la notación de Cristo, por eso se le caen, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será declarada por la alianza, tribunal, mediante el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu, signos de servirte en tu presencia, te pedimos suficientemente que de Cristo santo concregui la unidad a cuantos participados en el cuerpo santo de Cristo, aunque le deseo de tu iglesia excedir a toda la tierra, con el Papa de Cristo XVI, donde el Señor hizo los pecados y todos los pastores que tuvieron en tu pueblo, que llevamos en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, Señor tu palabra sacrifican todas las cosas, derraman tu bendición sobre estos actos y estos hijos judíos que los conducen, para que la tierra un día alcance la felicidad eterna, y por la creación de las santidades de camino, alcance las células del pueblo y que la bendición de Dios nos conoce, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanece para siempre, Amén. A vivir con el Señor, Señor de Dios, de vos, y en paz. Muchas gracias por su presencia a nuestro delegado de Tránsito y Vialidad, GU, y por ahí a los agentes de tránsito y demás compañeros que se encuentran presentes, diferentes autoridades, les ofrecemos mil disculpas por un pequeño retraso, pero esperamos que deleten de estos platillos, por ahí, nuestros compañeros de juventud dinámica y algunas personas más, como nuestro compañero Eber Carballo, por ahí les damos la bienvenida y las gracias por su presencia a cada uno de ustedes, compañeros taxistas, hoy en su día, les pido un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, señores. Sí, cómo de que no, después de nuestros sagrados alimentos, un breve platillo, por ahí les pedimos que no se retiren, por ahí vamos a tener unas diferentes rifas, rifas para todos los choferes y concesionarios y amigos que nos acompañan en este evento, les pedimos que lo disfruten de la mejor manera, que haya mucho éxito en este año que viene para todos nuestros compañeros y que las letras de los carros se les vuelvan más pequeñas. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, gracias a ustedes, no a mí, gracias a ustedes por haberme invitado a esta comida, con mucho gusto en lo que yo pude colaborar, lo hice de corazón, de verdad. Y bueno, felicitarlos hoy a todos los taxistas en su día, a toda su familia, espero que la estén pasando bien, que hayan convivido y hayan pasado un rato agradable. Les pido una disculpa por haber llegado tarde, por ahí tuve unos problemas en la carretera, nada de cuidado, pero bueno, a mí me hubiera gustado poder llegar a comer a tiempo con todos ustedes. Agradezco al señor Rey por haberme hecho la invitación, a todos los líderes de los sitios que hoy están aquí, muchas gracias, aquí les dejo un pequeño detalle, sencillo, pero ojalá que lo puedan disfrutar, son unos arcones ahorita con motivo de la Navidad, ahorita parece que los van a chifar. Bueno, en sí, solo quería ir a dejarles mi respeto a todos ustedes, a decirles que estoy a sus órdenes, un servidor de los que no me conocen todavía, soy funcionario público, estoy trabajando dentro del gobierno del Estado, y quedo a la orden para lo que se les pueda ofrecer. Enhorabuena para todos ustedes y nuevamente, muchas gracias por haberme invitado a este convivio. Gracias de corazón. Aprovecho, se me pasaba, el día 15 de diciembre tenemos nosotros un convivio, aparte de ser funcionario pertenezco a una asociación que se llama Juventud Dinámica, y el día 15 de diciembre cumplimos cinco años de habernos iniciado. Entonces vamos a hacer nosotros también una comida, para que yo convivio, va a ser en la unidad deportiva de la colonia Pedregal. Yo no la conocía hasta hace poco, pero la verdad que está muy bonita. Los invitamos a que vayan, va a haber también comida, va a haber música, por ahí el señor gobernador nos manda un cantante que se llama Nelson Cancela, a lo mejor lo conocen, toca música bonita, tropical y movida. Y se trata de pasar un buen momento, ¿no? Ojalá nos puedan acompañar, les dejo la invitación a todos los líderes aquí del sitio, por favor ahí que puedan hacer extensiva a sus demás compañeros taxistas, sé que tienen otras comidas también en otras partes, por ahí también a ellos hacerles llegar la invitación. Por mi parte, muchas gracias, y de nueva cuenta les digo que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. A ver, a ver, a ver el 35, ¿qué lo tiene por ahí? ¿Fue el que salió premiado? A ver, por ahí, allá, salió la señora. ¡Vamos! Por acá, el licenciado le hará entrega el regalo. Un aplauso, por favor, para las señoras. Siguiente, muchas felicidades, un aplauso, por favor. Gracias. 93, 43, perdón, que es 118. Pásenle por acá, por favor, o álcele la mano para ver quién fue el afortunado o afortunada. 318, un aplauso, por favor. Muchas felicidades al compañero. Seguimos con la rifa. 142, queda fuera. ¡Fuera! Por ahí se le entrega el compañero Miguel Ángel, en la entrega el compañero Miguel Ángel, dirigente del sitio Nerdo. Un aplauso, por favor. 53, que es la buena. el compañero Clemente dirigente del sitio del sitio mi santo está por ahí el compañero muchas felicidades fuerte el aplauso seguimos con la FIFA las entrega felicidades fuerte el aplauso compañero para la señora 29 que la suena un aplauso para el compañero 583 que tiene el 583 por ahí a ver pásale por acá pásale por ahí compañero del sitio mercado un aplauso continuamos para darle rapidez a esto 587 queda afuera 559 559 559 que tiene el 500 que viene el compañero que volvió a sacarle de nuevo le gusta repetirse luego luego las personas torturas pero ahí la entrega el compañero 555 queda afuera 554 554 554 por ahí quien tiene el 554 a por acá viene el compañero que está pasando bueno mi nombre es Minerva Cruz Felipe y pues vengo con mucho cariño a entonar pues unas melodías para pues hoy su día de verdad mil bendiciones y felicidades de todo corazón y pues espero que se diviertan y que se la pasen bonito en esta convivencia familiar lo nuestro siempre fue una mentira una piadosa pero cruel mentira esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices de pronto mi vida se llenó de tu existencia mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello volé por los caminos del enveje y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira tu vida siempre ha sido una mentira una vulgar y estúpida mentira y yo que me he querido que no fui sino una madre que no me he querido no me he manchado mordiéndome de rabia y de tristeza mi guardo, mis zapanes de grandeza jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira solo un juguete más de tus mentiras solo un juguete más de tus mentiras tu vida siempre ha sido una mentira una vulgar y estúpida mentira pude a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto pero olvido tu vida siempre ha sido una mentira muchísimas gracias pues provecho a todos veo que por ahí ya están sirviendo los deliciosos alimentos que los degusten porque fueron preparados con mucho cariño para todos ustedes en su día felicitaciones a los taxistas nuevamente y por aquí continuamos con mucho cariño bueno con nadie porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te valió dejarme ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme pero yo te aclaro de una vez lo debes entender es demasiado tarde porque tú quisiste estar allá quisiste estar allá y muchísimas gracias que de veras que yo siempre ando con la frente levantada y diciendo que el sitio de León hay muchos sitios hay muchos taxis siempre pasando el mensaje de que se da un mejor servicio de veras que que hay veces yo quisiera hace rato le decía al operador que hoy se maneja mi carro vivo San Martín y me platicaba y le dice y saber que cómo nació el sitio León cuando llegamos y lo que hemos sufrido para levantarlo porque el que conoce hace 30 años atrás el sitio en el hotel León era orilla de mi siempre y todo fue el centro más golpeador para nuestro trabajo pero sin embargo ahí haciendo buen servicio nos vimos acreditando y hasta la fecha creo yo que el sitio de León tiene una buena imagen ojalá compañeros choferes más que nada ojalá y nos sigan conservando y ustedes pongan enfrente en alto a su sitio un sitio que quieran de una manera o otra estamos sosteniendo a nuestra familia por eso quiero aprovechar y decirle nuevamente a todos mis compañeros a que echarle ganas y vamos para adelante y si Dios quiere desde un año aquí nos vemos y señores compañeros ahora si vamos a hablar de política soy periodista y de verdad que quiero decirle que esta gente en su momento ha platicado por ellos y quiero que sean por favor nuevamente para decirle al señor diputado que estamos con él muchas gracias el totonacapan.com diario digital y televisión por internet innovando la manera de hacer noticia dale click y y y y y y